La Policía Nacional informó de la captura de 42 sujetos acusados por delitos de peligrosidad como resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el periodo de lunes 22 al domingo 28 de mayo del año en curso. En este periodo fueron capturados 42 delincuentes por delitos de peligrosidad, seis de ellos autores de muertes homicidas, 28 por robo con intimidación, asaltos, ocho abastecedores de drogas. Dentro de las evidencias que se les ocupó están tres kilogramos de cocaína, 74 libras de marihuana, nueve armas de fuego, dos automóviles y cuatro motocicletas. De los seis presos autores de muertes homicidas, dos son de Ginoteca, Junior, Sarante Amarillo, y Marlon Abel Roda Olivas, en el rama, Leonel Barrera Espinosa, en Matagalpa, José Antonio Ruiz Aguilar y Juan Osvaldo Gómez Díaz. Y en este lí que se está presentando en este momento, en ese departamento, Marcelo Alexander Espinosa Romero, preso por el delito de femicidio. Cinco presos autores de robo con intimidación, asalto, en el departamento de Ginoteca, Arlen Díaz Landero, Dionisio García Hernández, José Muñoz Martínez, Lorenzo Aguilar Arguello y José López García, a quienes se les ocupó cuatro motocicletas que utilizaban para desplazarse y cometer los ilícitos. En Guanagua, en el distrito cuatro, fueron capturados Néstor Mena, Calero, José Martínez Pineda, Neris Banega Aguirre, a quienes se les ocupó un arma cortopunzante y un teléfono celular que habían despojado a una persona. Cuatro presos por delitos de robo con intimidación en el municipio de San Rafael del Sur, Managua, Adolfo García Rocha, Sergio García Rocha, Axel Rocha Mendoza, Bernardo Ramírez Gutiérrez, ocupándole como evidencia un arma de fuego tipo pistola y un automóvil en el que se movilizaba. En el tema de los abastecedores de droga, en los diferentes distritos de Managua fueron capturados cuatro delincuentes, a quienes se les ocupó, como evidencia, dos kilos con doscientos ochenta y tres gramos de cocaína, dos libras de marihuana, un automóvil, más dinero, producto de la venta de droga. Asimismo, en Juigalpa, Chontales, Jordi García Treminio y Jimmy Pérez Mendoza fueron capturados por tráfico de droga, ocupándole un kilo con siete gramos de cocaína. En el municipio de San José de Boca y Jimno Teiga, fue capturado Vinicio Centeno Ríos, a quien se le ocupó treinta y seis libras de marihuana. En Blufill, Asies Laureano Suader, a quien se le ocupó cinco libras de marihuana. La Policía Nacional realizó diferentes incautaciones. En Blufill se incautó un kilo de cocaína. En Jalapa, Nueva Segovia y en Ciuna, el Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, treinta y un libras de marihuana. Once presos por robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua y en los departamentos del país, cinco, dos en León, uno en Blufill, uno en Ginoteca y uno en el departamento de Chinandega. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.